Relacionados al componente de escuelas participantes, se ofrecieron varias actividades para maestros de escuelas incluyendo un taller de tecnología web 2.0 con la participación para un total de 76 maestros de ciencia. Además participaron 437 estudiantes de escuelas públicas y privadas de grados 10, 11 y 12 en 7 diferentes actividades que incluyen talleres y conferencias en la Universidad del Sagrado Corazón y en escuelas especializadas en ciencias y matemáticas. También participaron 120 estudiantes en talleres de finanzas personales que se ofrecieron entre las respectivas escuelas. El objetivo fue fortalecer la enseñanza de la ciencia y las matemáticas para un mejor desarrollo científico, social y económico de Puerto Rico. Una de las metas del proyecto STEM es retener a estudiantes que han optado para hacer una carrera en ciencias. Para lograr esta meta, el proyecto ha desarrollado lo que se conoce como el STEM Prep Week. Esta innovadora inmersión en Sagrado es el primer paso hacia lograr una fructífera carrera en los campos de las ciencias naturales. Durante esta semana, todos los estudiantes admitidos aprendieron a cómo estudiar ciencia por medio de talleres. El contenido que se ofreció en los talleres estaba relacionado a las prácticas de laboratorio, al significado y a las oportunidades de una carrera en ciencia, a la tecnología y se le ofreció un estudio de campo. Estas actividades fueron llevadas a cabo del 11 al 13 de agosto, donde se impactaron 61 estudiantes. Uno de los elementos que ha tenido un gran éxito en nuestro proyecto corresponde a las mentorías. En agosto de 2014 se impactaron a 72 estudiantes. Esto quiere decir que cada tutor o cada mentor tenía de 8 a 10 estudiantes. En el 2015 se han impactado 59 estudiantes. Existen en la actualidad 10 mentores y cada uno de esos mentores tiene 6 estudiantes a su cargo. Se han asignado 2 mentores para esos estudiantes que están por debajo de los 2 puntos de promedio. En el año cuarto del proyecto se rediseñaron 11 cursos de ciencias naturales. De estos, Periodismo Científico es un curso de nueva creación y es interdisciplinario. En el renglón de mejoramiento profesional para la Facultad de Ciencias Naturales se ofrecieron 10 talleres. Dos de estos talleres fueron a distancia ya que tuvimos la oportunidad de conectarnos con los talleres que ofreció EDUCOS y el Simposio de Tecnologías Emergentes. En cuanto a innovación se refiere, hemos generado nuevos modelos de enseñanza y de diseño instruccional para mejorar los cursos de ciencias naturales. Hemos fomentado la investigación como modelo. Y además, hemos insertado en nuestros estudiantes el aspecto de innovación para mejorar su aprovechamiento académico. Para el proyecto es sumamente importante fomentar la investigación. En el año número 4, 3 profesores junto a 5 estudiantes generaron 3 investigaciones, de los cuales 2 fueron presentadas en el Puerto Rico Junior Technical Meeting en la Universidad de Puerto Rico Recinto de Río Piedras. En marzo 14, la estudiante Leiliani Lotti y el estudiante Adolfo Rodríguez presentaron sus respectivos resultados junto al Dr. Ronaldo Guzmá y el Dr. Carlos Córdes. Queremos resaltar que desde 2011 a la actualidad, el proyecto ha generado 31 investigaciones, lo cual se ha completado el objetivo de la propuesta. Deseamos compartir que comienzan en octubre los trabajos de remodelación de los laboratorios de química. Remodelaremos dos laboratorios, el SM309 con fines de investigación en ciencias y el SM314 para la enseñanza de la química general. En cuanto a comunicación se refiere, nuestra presencia digital es sumamente importante para el proyecto y para la difusión de nuestros logros. Utilizamos nuestro portal stemmen.sagrado.edu Además tenemos una fuerte presencia en las redes sociales, tanto en Facebook, Twitter, Instagram, tenemos nuestro canal de YouTube y Pinterest. Gracias. Gracias.